Hola hermosas, tenemos video de compras de, en esta ocasión de ropa, zapatos, quédense a ver el video, bienvenidas Bueno vamos a comenzar primero con estos que pedí Estos tienen un costo de $200 pesos, están super económicos Y venían así en esta cajita, vean me encanta el diseño Aparte es una marca 100% hecha en México De hecho aquí lo menciona, consuma zapato mexicano, hecho en México, está super bien Esto lo compré en lo que es el mercado del zapato, creo que se llama mercado azul Y bueno, lo pedí, son estos que ven por acá en un color mostaza muy padre Voy a mostrárselos, yo los vi y de hecho tienen en varios tonos Pero yo pedí estos en sí, yo quería otro como un color más amarillo Pero bueno, ya no había, son cómodos, la suela es antiderrapante Este es número 3 y medio, si me quedó yo pensé que no Se llama cazadores, calzado para dama, ahí se alcanza a ver Y bueno, me gustó mucho el diseño, no tengo nada parecido Ropa muy cómoda, muy fresca, super bien, no necesariamente tiene que ser sandalia Estos se me hicieron también muy acorde para esta época de primavera-verano Consumir zapato mexicano, claro que sí Les voy a dejar también una pequeña dirección en la cajita de información A mí me los trajo una amiga que le doy muchas gracias Porque ella es la que compra hasta allá, ella vive allá Creo que es Portoluca, el mercado, creo que se llama, les digo, azul Algo así me comentaba Pero bueno, cualquier dato se los dejo en la cajita de información Pero este me costó 200 pesos Otro par de zapatos que les pedí son estos Es que vean las cajas, son súper bonitas Igual, lo mismo chicas, por acá nos dice Consume zapato mexicano, hecho en México Eso es lo que me llamó más la atención Por eso los compré Y en este caso, bueno, creo que nunca está de más unos tenis En este caso blancos Es así, tiene solamente la franja en verde y en rojo En el número 4 están súper cómodos Me gustan así blancos Luego cuando ya el otro par está sucio, lo lavo Y mientras ya puedo usar estos Entonces por eso lo pedí Para tener otros en uso Ahorita ando en la onda así blanca Tanto en los tenis como en la ropa De ver, ahorita tengo una playerita casual Blanca y un chaleco Y vámonos para aguantar este clima caluroso Y ese me costó Bueno, como pueden ver aquí está 2.90 Ahí está, 2.90 Ahí me dejó el precio Bueno, vienen con su caja y todo Ahorita lo voy a guardar bien Pero me gustó que sea zapato 100% hecho en México Vamos con unas pequeñas rebajas Que fueron de cuidar con el perro De hecho aquí todavía tengo el ticket Precisamente Si ustedes quieren visitar El que yo tengo más cercano Sobre todo para mis chicas Que son de aquí del Estado de México La sucursal es Vicente Guerrero Número 39 Colonia Chalco De Díaz Covarrubia Centro En el Estado de México Zona Oriente Lo primero que yo vi es Había un stand De playeras Y bueno, yo vi esta Esta negra Es negra básica Pero lo que me gustó mucho Son las mangas Que es de 3 cuartos Y bueno Es así Pero tienen muchos Muchos brillitos Como pueden ver Vean Ahí está La observé bastante bien Que no estuviera picada Que no estuviera desiglachada Sobre todo esto Porque había otra igualita Pero ya se estaba como rompiendo Y bueno Me gustó Y esta chicas Nos comenta Que es talla extra grande Tenía un costo de Ciento Tenía un costo de 159 pesos Antes Porque yo lo compré En una rebaja Y solamente a mí me costó 50 pesos Aquí está el ticket Para que vean Que si fue así Son 50 pesos Por acá bajito Playera negra Esta también me encantó Ahorita para este clima caluroso Y casi yo no tengo Muchas playeras En color gris Y bueno Me gustó esta Que es así Gris básica Pero tiene unas perlitas Ahí en las letras Que dicen bien Paris Le Maris Y bueno Dice bien Pero tiene ahí Las perlitas Y tiene también En los hombros Este diseño Que no sé Se me hizo bonito También Y brilla bastante Es de manga corta Esta si es de manga Manga corta Y Dice 30% De descuento A ver Les voy a mostrar Costaba 159 pesos Pero yo terminé Pagando Playera Grande 111 111 Es lo que me costó Pues se me hizo bien Y aparte es una tela Muy fresca Es de algodón Y la vamos a estar usando Ahorita en estos climas Y por último También vi este pantalón Que ya había solamente dos Uno en talla Extra grande Y otro este Que es así Este es como Es entubado Es de tiro alto Y es 11 Es la talla Me gustó mucho el color Porque yo casi no tengo Lo que son estos colores Como fuertes Casi nunca salvo Del básico Negro Azul Y bueno De azul Si les manejo todos Azul claro Azul rey El negro Que me encanta Y blanco Pero así En este color rojo No tenía Y dije bueno Me lo voy a llevar Me lo medí Me quedó súper bien Es de tiro alto Como pueden observar De hecho Vean cuántos Botones maneja Y tiene también Su cinturón Y se talla 11 Costaba antes 299 pesos Es lo que costaba Pero a mi Solamente Me costó 120 pesos 120 pesos Fue una gran Gran rebaja Que está hasta acá arriba 120 Es de tiro alto Es un pantalón rojo Creo que muy básico Y de hecho Ya se vienen También las rebajas Ahorita De fin de temporada Empiezan las rebajas Yo ya vi en la página De Cianey En 3 que he visto Promoda Cianey Y cuidado con el perro Ya van a empezar Esas rebajas Así que si quieren ir Vayan Porque ya van a comenzar Ahorita En lo que es este mes A finales de abril Ya están De hecho En algunas tiendas Ya están El 50% El 70% Lo máximo Que yo he visto Es eso 70% Pero bueno Ya es un descuento Muy grande Para ustedes Y ya pueden ir Y visitar Estas tiendas No sé si otras Pero esas son Las tres Que me consta Que ya Están con las rebajas Bueno voy con dos regalitos El primero es este Que este me lo dio Milly Del canal Milly Avalos Una amiguita Que quiero muchísimo Y bueno Ella me dio De hecho Bueno Venía así Con su escarcha Y todo En este regalito Color amarillo Saben que es Mi color favorito Y lo que me regaló Es lo que tengo aquí Que es un dije Con Es un dije Con un nombre Ahí se alcanza a ver Dice Esme Y es de oro Vean que bonito Está bien chulo Me gusta la tipografía Que tiene Y bueno Dice Esme Muchas gracias Milly Porque de verdad Desde que me lo diste Lo he usado Aquí lo tengo conmigo Y está precioso Este lo mandó Ella a hacer En Te los personalizan En la tienda En línea De Instagram Que se llama Ari Collection Es una tienda Muy recomendable Yo ya hice También por ahí Mi pedido Próximamente Lo van a ver Porque me gustó Mucho su trabajo Me gusta Sus diseños Ahorita acaba De sacar Una nueva línea Así que Si quieren visitarlos Por Instagram Les voy a dejar En la cajita De información También su página Para que vayan Y visiten Ari Collection Y por último Un regalito más Que es este Que se llama Virma Virma Villos Le voy a quitar La Pues lo que es El moñito Es así Virma Villos Y este es El regalito Que pueden ver Por acá Es como Es un broche Ya sea Para el cabello O lo bien Me comentaban También lo puedes Poner en la ropa Está muy bonito Muchas gracias A mi hermosa Por este detalle Se los voy a mostrar Un poquito más cerca Tiene como Unas piedritas Ahí en color Dos Son tres En color Como vino Y la florecita Que son Piedritas En color plata Se ve muy bonito Nos vemos En la próxima Hermosas Tengo redes sociales Síganme por allá Tengo otras Compritas Más que hacerles Que en esta ocasión Son del centro Así que Espérenlas Bye Música 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 Música